San Jordi va de echarse a la calle. Pasear aquí por la ciudad, que está preciosa hoy. Y viendo qué paraditas hay, un poco viendo a ver qué novedades de libros tenemos por aquí. Hoy más que nunca, después de la pandemia y el granizo del año pasado. Vamos a buscar el libro suyo y mi libro rosa, a ver qué es. Libros y rosas, con la roja como reina absoluta, han vuelto a inundar las calles, porque San Jordi también va de regalar, sea tu pareja de baile. A la que bailo sardanas todo el año, un grandísimo ramo, o a la toma. O a los amores de tu vida. La yaya. Mi madre me la ha regalado. Le he regalado una rosa y ahora vamos a dar una vuelta. Pues es para mi madre. San Jordi es algo especial para mujeres más bonitas. Y de emoción, San Jordi también va de mucha emoción. Muchas gracias. En el fondo San Jordi va de compartir con todos, al lado de los que quieres. Venga, hala. Mira qué bonito.